¿O quiénes más se han habilitado gracias a haber hecho la subsanación de las observaciones que en su momento ha realizado el órgano electoral? Y el día de ayer lo único que ha hecho es poner en incertidumbre a la población boliviana. Creemos que no es serio este trabajo porque, a ver, la ley se ha hecho para que se cumplan para todos los bolivianos y no puede ser posible, no puede ser posible de que el órgano electoral se pronuncie dejando mayor incertidumbre. ¿Qué debería haber hecho ayer? Debería habernos dicho, Juan Pérez ha subsanado sus observaciones, por lo tanto está habilitado o no ha subsanado y está inhabilitado. Lo mismo con don Evo Morales. ¿Ha subsanado las observaciones? No. Entonces está inhabilitado. Mario Cosío ha subsanado, sí, está habilitado. El día de hoy, el día de hoy el órgano electoral ha generado esta nebulosa que nos deja mucha duda sobre el trabajo serio que está realizando. Ojalá, ojalá que el órgano electoral, los vocales del órgano electoral no estén pagando favores por haber sido elegidos por los dos tercios del movimiento socialismo el día de hoy. Porque se itera una vez más, la ley se ha hecho para que se cumplan todos y los plazos que se han establecido en el propio reglamento del órgano electoral te daban el día de ayer el plazo fatal. ¿Qué es, o mejor dicho, cuando una persona impugna a alguien? Cuando esta persona ha sido inhabilitada. O sea, no puedes, no puedes vos impugnar a alguien que ha sido inhabilitado. Entonces, en este caso, el órgano electoral, al decirnos que va a tratar las impugnaciones que tiene Evo Morales, Pari y demás, prácticamente nos está diciendo ellos que va a tratar las impugnaciones que va a tratar las impugnaciones que va a tratar